Como están al tanto de las conferencias mañaneras millones de mexicanos, hasta nuestros adversarios están ahí pendientes, hacen coraje, pero ahí están viendo, mirando. Pero bueno, ese es el propósito, informar, es garantizar el derecho del pueblo a la información. De quejas, pues el presidente sigue hablando de Xochitl Gálvez, de lo que significa, de sus adversarios, de que nos quieren imponer otra farsa, como en su momento lo hicieron con alguien guapo, como el caso de Enrique Peña Nieto, o con alguien como Vicente Fox, que vendió el cambio. Bueno, ahora dice López Obrador, mi responsabilidad es velar por el pueblo de México, a avisarle lo que están haciendo los adversarios, y además en un desequilibrio, porque si bien la mañanera da para que muchos discutan sobre los temas, lo cierto es que la mayor parte de los medios de comunicación están entregados al sector conservador, ¿no? En un desequilibrio de exposición, ¿no? De exposición de motivos, digamoslo así, que un poco lo podríamos, esto también trasladar a lo que está pasando con los recorridos de los aspirantes de uno y otro lado, donde el INE, pues ya hizo una resolución el fin de semana, después de la revisión que le pide el tribunal, y dice que preferentemente los recorridos y los actos tienen que ser en espacios cerrados, preferentemente, eso no quita que también puedan ser en espacios públicos, pero ahí hay un tema de interpretación, y sobre todo, pues de contradicción, porque lo que estamos viendo ya también del otro lado, o sea, bueno, Xochitl Galvez ya está por todos lados, también en giras, y también con sus mensajes, etcétera, entonces, bueno, ¿qué va a hacer el INE frente a esto? Se antoja un poco complicado, y pues el presidente hoy en la mañana desmenuza el tema este de los contratos que ya publicó desde el viernes, y que ya tuvo alguna respuesta también por parte de la senadora. Así es, que por cierto, responde como le hacen los conservadores, diciendo, voy a denunciar penalmente a López Obrador, es decir, lo quieren ver en la cárcel, porque esa estrategia es la que han utilizado para, ellos piensan que si atentan contra un dirigente de izquierda, van a acabar con la izquierda, como una expresión política y social, pero bueno, pues está en sus derechos, Xochitl Galvez, lo que dice el presidente López Obrador es, hay que preguntarle a los contratistas, hay que preguntar a quienes, por ejemplo, trabajaron en la entonces delegación Miguel Hidalgo, cuando ella era jefa delegacional, hay contratos que sí ha tenido, sobre todo en ese periodo, cuando ella fue funcionaria, tanto en el sexenio de Vicente Fox, como en el caso de Miguel Hidalgo, y hay algunas estrategias, por ejemplo, Víctor Hugo Romo, quien fue su sucesor como jefe delegacional, ha dicho, bueno, lo que nosotros sabemos es que pues daba ciertos permisos a desarrolladoras y a cambio le pagaban, pues contratando a sus empresas privadas, ¿no? Entonces, hay o no tráfico de influencias, hay o no conflicto de interés, y por eso se expone todo esto, algunos dicen, ay, es que el presidente está atropellando la ley, dice López Obrador que todo esto es público prácticamente, que no es un tema de que se haya tenido que utilizar algún instrumento del Estado, sino los contratos, ahí están, y han estado, ¿no? Sí, y en todo caso, lo que es interesante, importante de ver es esos contratos, cómo coinciden en tiempo con el momento en que ella fue servidora pública, o en la delegación, o ya habíamos comentado, estos contratos que obtuvo en el gobierno, mientras estaba como funcionaria en el gobierno de Vicente Fox, y ahora como senadora, o sea, como que ese es el foco de atención, tanto en el caso de los contratos públicos, o sea, con instituciones públicas como con privadas, porque así como lo dices, Víctor Romo, pues prometió que va a dar detalles de esta información que dio a conocer en términos generales, en una entrevista, y también en su página, sobre, pues, esta triangulación a la que te refieres, en donde, pues, como que emula lo que hemos visto en la Benito Juárez, ¿no? Nada más que ahí a cambio se daban departamentos, ¿no? Yo te doy un departamento, y tú, entonces, me das los permisos, aquí se está hablando de, me das los permisos, y yo te doy unos contratos que, por lo que vemos en esos años, por lo menos, son millonarios. Vamos con Miguel Azate, vamos, por cierto, a hablar con el diputado Hamlet Almaguer, para ver cuál es el alcance de las irregularidades que se podrían ver en estos, en esta información que dio a conocer el presidente, y bueno, ya lo estaremos platicando, pero antes de eso, vamos con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Azul, Jorge Armando, estoy muy contento el día de hoy, porque iniciamos la tercera semana, semana del mes de julio, arrancamos la semana con toda la energía. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañana 360, feliz lunes, terminó la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional, conferencia de lunes, y vamos por partes, porque el día de hoy se dio cuenta del quién es quién los precios, dio el reporte Profeco, y también se dio cuenta de cómo avanzan las obras en el tramo 3 del Tren Maya. Como la mayoría de los otros tramos, también se reporta más del 90% en la colocación de las vías, avanza conforme a los tiempos estipulados las obras del Tren Maya en este tramo, pero bien, vamos a la sección de preguntas y respuestas, porque si bien el presidente, pues por ahí buscan que ya no hable del tema, lo cierto es que varios compañeros reporteros al presidente le insisten con este tema. El día de hoy la sección de preguntas y respuestas inicia con la pregunta del compañero de Canal 11, quien le pregunta si ya recibió esta notificación por parte del INE, la notificación de medidas cautelares para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se pronuncie respecto a la senadora panista Xochitl Gálvez, quien busca ser la candidata presidencial del PAN PRI-PRD en 2024. El presidente el día de hoy nos dice, pues todavía no recibimos la notificación y por ello hablo del tema antes de que nos piden, y hace varias acotaciones el presidente, nos dice no solamente que no ha recibido la notificación, sino que no, tampoco ha respondido o tiene respuesta por parte de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a quien le pidió que investigue los contratos, las empresas de la senadora panista, y el presidente lo va contestando conforme los compañeros reporteros estaban cuestionando, porque las preguntas las lanzaban a los compañeros, le preguntaron, presidente, ya recibió notificación del INE, presidente, Xochitl Gálvez dice que lo va a volver a denunciar, presidente, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dice que no va a investigar el tema porque no hacen investigaciones por encargo, el presidente iba contestando conforme recibía las preguntas y por eso habló del tema y el presidente aprovechó antes de que reciba esta notificación, nos dice el presidente, pues exhibió los contratos que tienen particularmente dos empresas, una la de High Tech Services donde Xochitl Gálvez aparece como socia y otra empresa donde familiares de Xochitl Gálvez pues recibieron contratos por parte de gobiernos. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos dice hoy que estas empresas han recibido contratos al menos por 1.400 millones de pesos y el presidente hace la reflexión como una mujer pasa de vender gelatinas a ser millonaria y también aprovecha para hacer la reflexión de que pues no perder de vista que busca ser la candidata de la oposición y la oposición busca crear esta idea, nos dice el presidente, expone al presidente, crear esta idea falsa de una mujer del pueblo, una mujer indígena que pues creció. El presidente hace esta reflexión acerca también de los políticos, de cómo llegan a los cargos y se van a vivir a las lomas y pierden esta parte de identidad del pueblo de donde surgieron. Otros temas importantes que se pusieron sobre la agenda azuljo de Germán, el día de hoy se le preguntó al presidente sobre las boyas que instaló el gobierno de Texas, Estados Unidos, el gobernador Greg Abbott, boyas en el río Bravo, pues para detectar migrantes. El presidente el día de hoy es enfático, se le pregunta al presidente qué se puede hacer, el presidente es enfático y como en otras ocasiones dice pues hacer el llamado a nuestros paisanos que no vote por el gobernador de Texas ni por legisladores que apoyen este tipo de medidas publicitarias. El presidente es lo que expone el día de hoy. Azuljo Germán, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy porque el presidente aclara también las inversiones que se van a hacer en Texas, inversiones por parte de una empresa estadounidense para instalar una planta de liquefacción de gas en Sonora y también un gasoducto. ¿Qué les parece? No, pues ese es todo un proyecto. El fin de semana ya lo estaban reportando, Miguel, porque es una planta de liquefacción, es un gasoducto y eso va a permitir que México tenga una participación en exportaciones hacia China y Japón muy importante, ¿no? Pero además el modelo de desarrollo alrededor de ese gasoducto también es importante para la región, por lo que estábamos escuchando hoy en la mañana. Una serie de compromisos, ¿no? Así es. A los que se tiene que de alguna manera asentar la empresa, o sea, que se tiene que comprometer a realizar obras de infraestructura en estos municipios por donde va a pasar y además la Comisión Federal de Electricidad se convierte en socia, ¿no? De todo esto y puede utilizar ese dinero para el beneficio de la comunidad, para subsidiar la luz, o sea, todo un tema en donde nos damos cuenta como un asunto de voluntad se puede convertir en algo benéfico. No es entregar una concesión y que los privados se enriquezcan, sino aquí el tema es cómo encuentras, cómo puedes encontrar un mecanismo de transformación real, ¿no? De la comunidad en beneficio de todo México. Así es, el presidente expone que también esta planta va a ayudar a utilizar el excedente de gas que tiene la CFE y también, pues bueno, va a ayudar a garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica. A su lugar, mando, les adelanto que la pregunta para sondeo del día de hoy va en torno a lo que expone el presidente el día de hoy, los contratos y la reflexión que hace acerca de los aspirantes a candidatos de la oposición, le vamos a preguntar a la gente si considera que Xochitl Gálvez, la senadora panista, debe aclarar o no los contratos que obtuvo para sus empresas siendo funcionaria pública. Ya veremos qué es lo que encontramos y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Muy bien, Miguel. Nos conectamos adelante.